Es que él me dice, me cagué, ¿y yo qué voy a hacer? Reírme, pero obviamente. O pensabas que te estabas jodiendo. Pero él estaba tan bravo y tan serio que yo me puse a llorar después de la risa y yo... Yo la miré. Me cagué. Me iba a matar. Me iba a divorciar de mí. Y tú aparentemente no es ser, no es chistoso esto. No es chistoso. Se iba a divorciar de mí. Cuando yo vi la cara de divorcio, dije, no, a llorar, hermana, a llorar, porque, o sea, que cambiara, de reírme, me tuve que poner a llorar y decirle, I'm sorry, I'm sorry. Ahí es cuando uno sabe que la esposa es buena actriz y ahí no podemos confiar igual. ¿Quién aquí no se ha cagado encima? Yo no, todavía no. ¿Tú no te has cagado encima nunca? Ya, déjame rebobinar. Déjame rebobinar. ¿Me hago? Sí. Marico, esto pasa así. Piensas que va a ser un peíto y la vida cambia. No, pero estaba en momentos críticos que yo digo, o sea, ¿Me voy a morir? No, sí, me voy a morir. No, 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 pero... Porque eso es lo más cercano que... Normalmente la cagada encima es que literalmente tienes un dolor de barriga, una vaina, y no es que te estás cagando de que tienes que ir al baño, sino como que tienes el estómago malo, te vas a echar un peito y ¡bum! No, bueno, eso es sorpresa. Esa sorpresa se dice shart. La sorpresa sí. That's a shart. Pero cagar... ¿Lo tuyo fue así? No, esto fue una cagada. Papi, ya va, ya va. Una cosa de pego con sorpresa, yo creo que eso todo el mundo lo pasaba, pero es normal. Pero eso es cagarse encima. No, 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 cagarse, brocho, bicho, es que el interior pese. Ah, no, no, no. ¿Pero te pasó así? Lo botamos, lo botamos. Yo me puse un enagua que tú tenías puesto. Tú te cagaste. Yo nunca hice esa pregunta. No, 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 marico, la agüita es normal. Eso es normal, vas para el baño y te limpias. Pero para mí eso es cagarse encima. No, no, no. Me cagué encima, marico. Para mí eso es, o sea, y agüita. Yo creo que hay algo de, yo creo que tiene que haber algo sólido ahí de cagarse encima. Lo que pasa es que nos enfermamos, no era sólido. Yo no quiero dar más detalles. ¿Qué opinas lo por ti entero? Comentas así. ¿Cómo es cagarse encima? ¿Cómo es cagarse encima? Yo pienso que cagarse encima tiene que haber algo sólido. Yo pienso que cagarse encima es líquido, diarrea, que es sin querer. Sí, yo considero que cualquier cosa que salga por el culo es cagarse encima. Sí, sí, sí. O no sé cuántos mililitros. Sí. O sea, mira, una vez yo explotado para terminar el tema de cagarse, yo estaba en la autopista saliendo, tú estabas estudiando, weón. Y sabes que a veces las cagadas te dan como, es violento, eso es, que a veces no tienes ni 30 segundos como que te viene así. Yo estaba manejando y en una de esas yo dije, si no llego, me cago encima. Literalmente me iba, no es que un chorrito, me cagaba encima de... Tomaste la decisión, lo ibas a hacer. No, marico, estaba corriendo, weón, casi que 90 millas, 100 millas, y yo estaba en mi cabeza que no pensaba bien, porque cuando en ese momento tú no piensas bien, como que la mente se te nubla. Y yo dije, bueno, si me para un Paco, el momento es, yo estaba viendo, era como me bajaba del carro y enfrente del Paco, cagarme en fuera, el Paco me iba a ver. Y imagínate el momento de ese, espero que uno pueda llegar cuando tienes esas vainas y nada, bueno, esta poceta la cambiamos después. Eso es lo que dice Lola, Lola cuando dice, ve a alguien ahí subiendo de velocidad, ella dice, ay, pobrecito, espero que no se esté cagando encima. Yo siempre he pensado, en algún momento en la vida, que me pare un policía y decirle, me estoy cagando, disculpa, y que de verdad me esté cagando y el bicho me ayude, ¿sabes? Como me gustaría que pase eso en mi cabeza. Imagínate que te diga, cállate, pues cállate. Ese día en mi mente yo no me daba tiempo de preguntarle. Yo lo que quisiera es tener una toma de mi cara el día que se me fue el líquido, que pensé que era peo y se me fue el líquido, solo para ver mi cara cuando hago. Esa toma. Eso es lo que vio Lola en mí ese día. ¿Verdad? Entonces ella se rió, entonces yo le dije inmediatamente por el chalequeo, para cerrar el ciclo aquí del chalequeo venezolano, ella, yo sabía que me iba a mamar gallo, a decirle todo. Yo le dije, no le puedes decir a nadie, ni tus palabras. Me hizo jurar, me hizo jurar, no decirle a nadie, o sea, que no puedo creer. ¿Y le dijiste a alguien? No, yo no le dije a nadie. Saludos a los papás aquí de todo el mundo. Saludos a todo el mundo que está viendo este podcast. Que ya se enteraron, no fue por mí.